Le platico ahora que el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, acordó con el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, realizar acciones conjuntas para el estudio y promoción de los derechos humanos. Tras sostener reunión en la Torre de Rectoría de la Ciudad Universitaria, el rector Nicolaita refrendó el compromiso de la actual Administración Central para seguir manteniendo una política de vinculación con todos los sectores sociales, así como con los organismos autónomos. Acompañado por la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, Marta Patricia Acevedo García, el rector de la Universidad Michoacana acordó formalizar acuerdo de colaboración. Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos agradeció el respaldo del rector, así como la disposición para trabajar de manera coordinada en la promoción, estudio, observancia y divulgación de los derechos humanos. Cabe señalar que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco, es profesor investigador de la Universidad Michoacana y hasta antes de su nombramiento se desempeñaba como coordinador de la Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.